La violencia que se vive en Nicaragua y el alto índice de desempleo generado por el conflicto político que inició hace seis meses ha motivado un éxodo de migrantes que salen del país en busca de bienestar, pero su condición de migrantes los hace más vulnerables a ser víctimas de trata. El diagnóstico de caracterización realizado por el IEP en San Juan del Sur, Chinandega y Ginotega logró identificar las actuales formas de operar de las redes criminales. Y es que una forma que no habíamos identificado es la utilización de personas conocidas de la comunidad. Hay muchas personas en los territorios que son referencias, por ejemplo, el que conduce un triciclo, el que es de la venta o el que hace, es decir, personas conocidas, entonces las redes de tratantes contactan a estas personas, muchas veces estas personas desconocen el objetivo de por qué están haciendo esto y las utilizan para captar a la posible víctima. Tenemos el caso detectado en Corinto de un hombre que fue contactado por redes criminales. Esta persona tenía un hijo con un problema de síndrome de Down y el hijo fue vendido a personas guatemaltecas. No sabemos con qué objetivo, sospechamos que puede haber sido ya sea una mendicidad forzada, es decir, haber puesto al niño de mendicidad o puede haber sido una extracción de órganos. Otro tema que preocupa a los expertos es el subregistro de los casos de trata de personas que no ayuda a dimensionar la realidad de esta seria problemática. Al comparar los anuarios estadísticos de la Policía Nacional de los últimos ocho años con las cifras que registran las organizaciones de la sociedad civil que investigan este tema, la cifra es abismal. En el 2016 la Policía reportó menos de 10 casos a nivel nacional en el anuario estadístico. Sin embargo, nosotros en trabajos locales con organizaciones de la costa caribe, una de las organizaciones que atiende este tipo de temas nos reportó que había identificado 23 casos solo en el Caribe Norte. La semana pasada la policía reportó que había detectado en el último año, ya estamos hablando de 2017 para acá, 73 casos. Sin embargo, si usted revisa el anuario del 2017, no están registrados en el anuario. Entonces, ahí no sabría qué decirles. La pregunta es por qué no está en el anuario, pero sí la policía lo reporta en un comunicado de prensa. Para prevenir este delito, el IEP promueve la campaña denominada Conseguir trabajo no es fácil, ser víctima de trata así. Y decidimos crear materiales, en su mayoría en redes sociales, que lamentablemente los materiales impresos han quedado muy de lado, pero decidimos crear contenido como videos, promocionales y todo, porque sabemos que las personas están consultando mucho las redes. Pero también decidimos crear unas pequeñas libretas y nuestra propuesta es, uno, creemos totalmente en la prevención. Creemos que la prevención, aunque cuesta más, es más difícil porque tiene que ver con que las personas sepan identificar el riesgo. Tenemos un problema, hay baja percepción del riesgo de que vas a ser víctima de este tipo de delitos. Y segundo, que te puede pasar a vos, desde luego, y nos puede pasar a todos nosotros. Y segundo, que pensamos que la prevención es un mecanismo para evitar estas futuras consecuencias. La investigación, además de estos hallazgos, aportó un protocolo de actuación dirigido a la ciudadanía en general y a organizaciones de la sociedad civil para prevenir este delito y saber qué hacer en caso de que ocurra. Cualquiria Chavarría, Voz TV.